Cuando una mujer te envía un corazón, puede ser un gesto que conlleva varios significados. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el corazón es un símbolo universal de amor y afecto, por lo que puede representar una forma de expresar sentimientos positivos hacia ti. En un sentido general, un corazón puede ser una forma de mostrar aprecio y cariño hacia ti como persona, sin necesariamente tener connotaciones románticas. La mujer puede estar expresando su gratitud hacia ti por algo que has hecho por ella, o simplemente porque se siente cómoda en tu presencia. Sin embargo, en un contexto de flirteo o coqueteo, un corazón puede ser un indicio de interés romántico. La mujer puede estar tratando de mostrar su atracción hacia ti de una manera juguetona y llena de humor. En este caso, el corazón puede ser un intento de provocar una reacción emocional en ti, y puede ser una forma de breaquer el hielo y empezar a construir una conexión más íntima. En algunos casos, un corazón puede ser un intento de jugar con tus emociones. La mujer puede estar tratando de descubrir si tienes sentimientos hacia ella o si estás interesado en una relación. En este caso, es importante mantener la cabeza fría y no leer demasiado entre líneas. Es importante tener en cuenta que cada persona es única, y el significado detrás del corazón puede variar dependiendo de la mujer que lo envía. Si tienes una relación cercana con ella, puede ser una forma de expresar su afecto y aprecio hacia ti. Sin embargo, si no hay una conexión previa, puede ser un intento de establecer una conexión emocional. En última instancia, la mejor forma de entender el significado detrás del corazón es hablar con la mujer que lo envió. Puedes responder con un corazón tú también, y luego tener una conversación abierta y honesta sobre lo que significa para ella. De esta manera, podrás entender mejor sus intenciones y sentimientos, y podrás responder de manera adecuada. Suscríbete para más videos.